Emílado Ronzoro, que es secretaria de negociación del sindicato CSIF, mayoritario en el sector público entre los funcionarios, también ocurre dentro de las administraciones, en muchos casos, las designaciones a dedo, aunque haya procesos de selección por oposición y todo esto, pero hay huecos por los que se cuelan esas designaciones. Bueno, en CSIF por supuesto no damos ni enchufismo ni de designaciones a dedo, pero sí hay varias figuras que nos alarman y nos preocupan. En primer lugar está el tema de los asesores. Como sabéis, actualmente tenemos muchos ministerios, hasta 22, y lo que ha sucedido es que se han multiplicado de forma extraordinaria estos asesores, que alcanzan, según los últimos datos que manejamos, aproximadamente unos 1.150 asesores en todos los ministerios, lo que es un número bestial, con todas las consecuencias que esto tiene, porque no olvidemos que estos nombramientos son de personal eventual, es decir, de libre nombramiento y cese, y solamente para cubrir esos puestos el requerimiento que se les pide es el tener ganada la confianza del alto cargo que los nombra. Junto a estos asesores existe a nuestro criterio también otro problema, que es el abuso de la libre designación dentro de la función pública. No ya en ministerios, como estamos hablando, sino a lo mejor, o sea, en ministerios, digo, al más alto nivel, asesores de los políticos, de los ministros, de los secretarios de Estado... La libre designación ya es a todos los niveles, pero hay algunos que están reservados, algunos puestos que solamente pueden ser cubiertos por libre designación. Y no es el problema que exista la libre designación, que a lo mejor es necesaria, sino el abuso que se hace de esta figura, cuyo requerimiento para que el candidato ocupe el puesto, pues es absolutamente discrecional, y no basado únicamente en criterios objetivos, como nosotros creíamos que debe ser, de sus méritos, sus capacidades, el concurso de méritos que presente, y su carrera profesional, la trayectoria que traiga. Y en este sentido, el Real Decreto Ley que ha sacado ahora el Gobierno, el 6 barra 2023, que, entre otras cosas, en lo que afecta a función pública, regula el régimen jurídico del personal directivo de la Administración General del Estado, pues establece como única forma de nombramiento para el personal directivo dentro de la AGE la libre designación. Afortunadamente, como se va a tramitar como proyecto de ley por el trámite de urgencia, pues CESIF ya ha presentado un gran número de enmiendas a este texto, y una de ellas va en este sentido, de que entendemos que, por lo menos hasta el nivel de su director general, si puede ser hasta director general, pues deberían nombrarse estos cargos simplemente por los méritos y su trayectoria profesional. Es un ejemplo. Y no por la libre designación. Habría que cambiar el 3B, pero las leyes están para cambiarlas cuando hace falta, no debería haber ningún problema, ya se ha hecho en otras ocasiones. Es el trabajo en el ámbito legal, pero sé también que en muchas ocasiones en CESIF habéis llegado incluso a los tribunales para denunciar este tipo de designaciones en casos concretos, que además habéis ganado, ¿no? La justicia ha dado la razón a este sindicato de la función pública porque se consideraba que había casos, si no quieres llamarle de enchufismo, bueno, de cierto favoritismo en la designación. Bueno, en las resoluciones judiciales hay de todos, pero afortunadamente hemos tenido algunas resoluciones muy positivas en este sentido, de las que, claro, estamos orgullosos porque creemos que es nuestro papel, ¿no?, defender la función pública, defender a los empleados y empleadas públicas. Quizá la sensación en muchos casos, al menos desde fuera en el ámbito público, es que sí siguen siendo a lo mejor puestos más estáticos, vacantes, bueno, se pueden ir convocando distintas convocatorias, ¿no?, de, valga la redundancia, de trabajo público, de empleo, de plazas, más en unas ocasiones, menos en otras, pero quizá ahí el dinamismo o las sensaciones es menor, ¿no? Bueno, yo creo que es fundamental, y ahora estamos intentando avanzar en ese sentido, la profesionalización de los órganos de selección, que se dediquen a ello de forma constante, el requerir los conocimientos y sobre todo las capacitaciones que son necesarias para el puesto y no una amplia generalidad de 300 temas que luego no sirven de nada, y seleccionar, hacer estas pruebas selectivas, incluyendo no solo los conocimientos, sino también estas competencias que luego van a dar lugar a las funciones que se tengan que desarrollar en el puesto de trabajo. Seguimos con oposiciones de temarios interminables, de todos esos cientos de temas que en muchas ocasiones no tienen nada que ver. Estamos intentando que empiece a cambiar este tema basándose más en las competencias que en el conocimiento memorístico de 300 temas, como muy bien dices, pero la verdad es que hemos de reconocer que estamos avanzando despacio en la administración. Ya hay algunos avances sobre la dilatación de los procesos, que es increíble que un proceso selectivo puede llegar a tardar tres años, no se entiende, o hacer un calendario para que todas las personas interesadas sepan cuándo va a ser el examen, hasta cuándo tiene para prepararse, incluso facilitar temarios a todo el mundo para que todo el mundo tenga acceso y no determinadas capas de la sociedad. Se están dando pequeños pasos, pero aún queda mucho camino por andar. Entiendo que todo eso redundaría en la transparencia en un proceso selectivo limpio que era de lo que estábamos hablando, ese tipo de medidas, de agilizar, de concretar más el temario. Sin duda, todo unido con la absoluta transparencia y publicidad. Oye, ¿y esa sensación a veces, o ese comentario que cuando se abre un proceso interno, de promoción interna dentro de la administración pública, de que hay puestos que ya tienen el nombre y apellido de antemano, ¿esto es real? ¿Esto a veces a lo mejor viene por enfrentamientos? ¿Y cómo se controla también? Esto yo creo que es, no sé si decir un mito, más bien es como Radio Macuto, que se oye, que se escucha. Afortunadamente hace muchas décadas que esto no sucede y los procesos son absolutamente limpios. Lo que sí es cierto es que en algunos casos son demasiado duros para ser una promoción interna. Es decir, no olvidemos que son trabajadores, funcionarios o persona laboral que ya ha aprobado una posición, que está realizando un trabajo y lo que tiene que hacer es subir un escalón con lo que se le debería exigir. Es nada más que lo que no se le ha exigido ya en la propia posición que este trabajador ya aprobó. Entonces a veces son demasiado grandes para gente que ya está trabajando poder asumir otra vez, volver a estudiar tanto. Y en ese sentido sí que se debería dar un giro a facilitar esta promoción, esta carrera vertical de los empleados públicos. ¿Se puede llegar a perder valor precisamente por intentar mantener la transparencia? Bueno, en el caso de la función pública, lo único que sería manifiestamente ilegal sería la presencia de estos familiares en los órganos selectivos, en los órganos que proceden la selección de personal. Y bueno, también, claro, tampoco se podría en las libres designaciones la persona que toma la decisión de nombrar a un determinado trabajador en un puesto que tenga algún tipo de relación de este tipo de afinidad o familiar, porque ahí, claro, a la discrecionalidad en ese nombramiento es evidente. Entonces no se podría hacer. Hay que tener en cuenta que estamos hablando de puestos que son cubiertos por funcionarios, funcionarios públicos que tienen una serie de requerimientos y que ofrecen una serie de garantías a la ciudadanía y sobre todo tienen que prestar un servicio público de calidad a todos los ciudadanos. Entonces hay que ser muy rigurosos. Pero te lo llevo a otro terreno, que es, por ejemplo, el de los ayuntamientos, de una ciudad pequeña, una localidad en la que hay un ayuntamiento y hay libre designación también. Y a lo mejor, nada más a decir, oye, es que ha nombrado a su primo en tal cargo, a lo mejor su primo es el más valioso para ese cargo y a lo mejor se puede... Porque esto también ocurre. O sea, hemos hablado de ministerios, de entes públicos, de grandes empresas, pero hablamos de comunidades autónomas, de ayuntamientos, en gran medida en los que sucede esto mismo que estamos comentando, ¿verdad? Bueno, es posible que tenga algún aspecto negativo este cierre de puertas, pero yo creo que las garantías jurídicas, la garantía que se ofrece a Ciudadanos y la seguridad de la contraparte tienen muchos más aspectos positivos que los pocos casos concretos en un ayuntamiento muy pequeño, donde haya muy poca población, donde haya muchos familiares, es decir, que serían casos puntuales muy, muy concretos que no creo que por un tema tan específico deba romper lo bueno que es una norma mucho más generalista y abierta a toda la función pública de todas las administraciones.